En bosque, que tienen hojas, porque las hojas son fábricas de producir oxígeno, absorben el CO2 y devuelven en la noche vapor de agua, oxígeno a través de vapor de agua. Entonces, en el mundo solamente hay dos maneras como el ser humano puede reducir las emisiones, pagando un bono o invirtiendo en sus empresas para generar menos consumo de energías no limpias. Entonces, también estamos buscando que el productor tenga ese impacto de manera voluntaria, pero que se va a ver reflejado en el consumidor final, quien hoy ya compra bajo este método. Entonces, este es otro de los temas hacia el futuro, hacia la sustentabilidad y que queremos ser innovadores. Hasta ahorita, en ningún otro destilado en el mundo no existe y queremos ser los pioneros porque precisamente Oaxaca quiere ir a nivel mundial en un tema que impacte el medio ambiente para mitigar los efectos de sobrecalentamiento del planeta. El otro tema que estamos buscando realizar precisamente es... Bueno, ese es el catálogo de la huella de carbono en las marcas. ¿Es el que sigue? Bueno, este proyecto ha surgido a raíz de mucha gente que quiere saber acerca de un agave qué características puede encontrar sensorialmente en la bebida. Entonces, hemos platicado mucho con Abelino que creo que esto puede ser un factor importante, vital para Oaxaca, para México y para el mundo. ¿Cómo identificamos por genética, es decir, por el ADN del agave, qué atributos sensoriales podemos encontrar en la bebida? Es decir, los agaves tienen más de 300 compuestos químicos, independientemente que ese agave se siembre en la Sierra Norte, en la Mixteca, en la Sierra Sur, muchos de esos compuestos químicos no se deforman, no se manipulan y sensorialmente nos va a ofrecer atributos. Los otros compuestos sí se pueden, de alguna manera, manipular o desdoblar por la temperatura, por la humedad, por el tipo de suelo, por el tipo de cocción, por la fermentación. Entonces, queremos hacer una agenda o un catálogo biológico sensorial donde también podamos identificar, por ejemplo, un tepestate, independientemente de las regiones donde se cultiven, siempre nos va a ofrecer sensorialmente notas asociadas a zacate limón, semilla de cilantro, mango verde, limón y melón verde. Y puede ofrecer nosotros atributos, que repito, eso ya no incide en la genética de ese agave, más bien son características que pueda aportar el terruño o la mano del productor. Pero por genética hay sabores que no se manipulan. ¿Y eso qué significa? Que precisamente haciendo esa cartera, ese registro, podemos percibir o hacer que el productor o el consumidor, perdón, el consumidor, pueda hacer de su preferencia cierto agave. Es decir, a mí en lo particular, frutas que me gustan, mucho es el maracuyá, el mango, y en la mayoría de los tobará existe ese atributo sensorial. Entonces, una manera, repito, de hacer cómoda hacia el consumidor, de cómo definir al consumidor si va a un lugar que agave comprar, pues eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esa radiografía, ese currículum genético sensorial, además de que nos va a servir como una base de información estadística, repito, también hay que facilitar al consumidor cómo haga suyo su agave. Y, por último, estamos buscando, que está muy de moda a nivel mundial, y lo tienen los vinos. Los vinos tienen una aplicación, y uno puede entrar a la aplicación y puede encontrar el vino que quiera, que existe en el planeta. Y ese vino viene ciertas descripciones de ese vino, de esa uva donde se cultiva. Entonces, queremos hacer que esta aplicación esté en el bolsillo, en el celular, de cualquier parte, de cualquier persona en el planeta, y de ahí pueda tener conocimiento, información de esta aplicación. A grandes rasgos, esta aplicación, ¿qué va a contener? Cuatro características importantes que el informador o el consumidor debe tener como información clave, vital, porque la calidad no existe si no garantizamos trazabilidad. Y la trazabilidad también se refleja en que todo debe tener un rostro, un nombre y un apellido. Entonces, la aplicación va a consistir, primero, número uno, el perfil sensorial del agave. Es decir, ¿a qué sabe? ¿Qué notas tiene ese agave? Su perfil, si es más cítrico, más herbal, más floral, más frutal, más especiado. Y además, la puntuación. Y la puntuación está desarrollada precisamente en un protocolo que hicimos y que los instructores que están aquí presentes tienen conocimiento de cómo hacer ese protocolo y cómo determinar la puntuación de ese mezcal, porque hay que entender que también es una de las formas como hoy el mercado compra. ¿Cuántos puntos tiene un vino? ¿Cuántos puntos tiene una cerveza? ¿Cuántos puntos tiene un café? Y eso lo que hace es que determinemos los atributos a través de la calidad. Entonces, primero, perfil sensorial. Segundo, la ficha técnica. ¿Quién produce? ¿La foto del productor o productora? ¿En qué palenque? ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado? ¿Qué tipo de agave es? Entonces, toda la ficha de la información técnica, porque esa es clave y vital de la parte de la trazabilidad. ¿Quién es el verdadero protagonista de esta película? Es el productor en donde lo produce. El tercer documento importante es el físico-químico. Tenemos que dar la certeza al consumidor que ese mezcal, esa bebida, ese destilado, cuenta con un currículo de un acta de nacimiento que le genere confianza al consumidor, porque sabe que esa bebida le va a garantizar salud. Y que eso, por cierto, vamos a empezar a hacer un scouting, porque a mí me ha tocado ver en muchos establecimientos, inclusive restaurantes famosos y muy caros, que te venden mezcal en una botella sin ningún control, sin ninguna regulación. Y además de que sabe feo, muy alcoholoso, te cuesta una copa 400 pesos. Y estoy seguro que esa copa de 400 pesos compraron el mezcal sin certificación en 200 pesos y litro. Entonces tenemos que regular, ¿por qué esto no ayuda al consumidor? En la primera experiencia que tuvo de probar un mezcal, no fue placentero. ¿Pero por qué? Porque no hay regulaciones. La gente, pues la verdad es mañosa, es tramposa. Y tenemos que buscar que esto se regule. Parece que existe una norma, parece que existe un consejo y un mezcal no es mezcal si no está regulado y si no está certificado. Si no solamente sería un destilado de agave. Y el cuarto documento importante es, hay que decir, ese agave, ese mezcal, esa botella, ¿dónde nació? Tenemos que dar toda la trazabilidad de la información del terruño, porque ese terruño también, digamos que aporta atributos sensoriales de ese agave. Ya lo mencioné hace rato, vamos a hacer un banco genético sensorial del agave, que hay compuestos que no se manipulan independientemente de donde se cultive, es decir, el microclima famoso. Pero ese 20, 30% que sí incide en manipulaciones de otros perfiles sensoriales, por eso es importante hacer esa ficha del terruño. ¿En dónde está? ¿Qué tipo de suelo? ¿Cuál es su temperatura ambiente? ¿Cuánto llueve al año? Para que tengamos mucha más información. Eso nos va a llevar a largo plazo, tener controles y registros de cómo estandarizar de mejor manera, mejores prácticas, al hecho más importante que yo considero, y lo hemos platicado con Abelino. Es cierto que el mezcal no se produce más de 14 millones de litros al año, contra más de 550, no sé el dato correcto, de tequila. Estos 14 millones de mezcal van a ser de muy alta calidad. Para volverla el mejor destilado del mundo y sobre todo el más sano y saludable para el consumo humano. Gracias. Como bien lo comenta Enrique, darle un valor agregado a través de todo lo que explicó Enrique en el tema de ficha técnica, de terruño, de análisis fisicoquímico, de todo lo que hay detrás de una botella, como parte del principal diferenciador de esta bebida, se va a realizar en coordinación con el Instituto Sensorial, la realización del primer concurso en la historia del mezcal para identificar los 40 mejores mezcales que tiene que ser por encima de 90 puntos. A la vez de la ficha técnica y también de los puntos que tiene la bebida del mezcal, a través de los instructores que ya han sido capacitados a través del Instituto, en coordinación con el Consejo Regulador. Y de esta manera, pues, que se acepten, se van a captar y lanzar la convocatoria en tiempo y forma a más de 200 marcas y de ellas se van a seleccionar las 40 mejores marcas que tengan arriba de 90 puntos. Entonces, eso es importante, reafirmando lo que comenta Enrique, pues, no tan solo la calidad se mide también, obviamente, en la parte de inspección, en la parte de regulación, pero vamos allá en la parte también de que sepas que una bebida también se tiene que degustar y que todo lo que hay detrás de ella, a través de todas esas herramientas que se están generando a través del catado de mezcal, ¿no? Entonces, se ha publicado y es parte, creo que también, de lo que se dio como inicio a esta iniciativa, el tema del brazo sensorial del Consejo Regulador a través del Instituto, pues, ese hueco que había, hay, digo, y lo verán en muchas revistas, en muchos concursos de mezcal, pero, pues, ¿quién está avalando o verificando esa carta, no? Entonces, tiene que venir del mismo sector, ¿quién sabe mejor del mezcal que los mismos que están en el sector, no? Entonces, es la iniciativa principal de este convenio de colaboración con el Instituto Sensorial del Mezcal, pues, para de alguna manera también aportar ese valor y que se pueda posicionar la categoría como una bebida premium, como una bebida, como un hecho en mercado que sabe y que se tiene que educar en ese sentido, y por tal motivo, pues, hacemos público y extensiva, pues, también la invitación a los socios del Consejo Regulador y a las marcas del mezcal que quieran, pues, de alguna manera que se evalúe sensorialmente su bebida y, pues, en tiempo se hará este resultado de este concurso de las 40 mejores marcas que tengan arriba de 90 puntos. Sí, bueno, confirmando y reafirmando un poco más el concepto de Abelino, miren, a nivel mundial existen muchos concursos y no solamente de mezcal, no solamente de destilados, también de café, de pepinos, cacahuates, y todo tiene que ser con calidad. Y esta calidad, por lo regular, participan empresas de muy alta categoría. Pero yo me he dado cuenta y he visto que gente, empresas... La licenciada Judit López Vázquez. El ingeniero Mario Eduardo Bautista Medrano. El ingeniero Carlos Amador Núñez Sánchez. El químico Eusebio Vargas Sánchez. La chef Dinora López Ruiz. Gregorio Jardín Briones. El ingeniero Miguel Ángel Zamora Olivo. Y el licenciado Héctor Oscar Hernández García. El espacio queda abierto para tomar las fotos. Comisión. Gracias.